Ni te imaginas la fuerza que tiene el hombre con la cabeza Que acabando con la vida se olvida de la violencia Ni te imaginas la fuerza que lleva el hombre con la conciencia Que no se rinde, que no se vende, que lleva el sur en la frente Van descendiendo y manipulando, ganando tiempo y mal formando Jugando con el sur consciente de la gente, pagando a la muerte Sumándose a lo espiritual, justificando sus movimientos Te cuento que lo inmenso va en el mar y no en el suelo de una catedral Ni te imaginas la fuerza que tiene el hombre con la cabeza Que acabando con la vida se olvida de la violencia Ni te imaginas la fuerza que lleva el hombre con la conciencia Que no se rinde, que no se vende, que lleva el sur en la frente Van los caminos, van las ciudades, van los vecinos, las amistades Juzgando tanto, creando iguales, desdibujando las realidades Más se hace historia cada jugada, el mundo grita, las calles claman Tu mano vale, tu mano abre a cada segundo posibilidad Ni te imaginas la fuerza que tiene el hombre con la cabeza Mueve montañas, descubre estrellas, constancia, pericia y paciencia Ni te imaginas la fuerza que lleva el hombre con la conciencia Que no se rinde, que no se vende, que lleva el sur en la frente Será la historia que nos debe cinco siglos Que en la memoria son razones pa' juntarnos y vivirlos Deciste ahora y nos muestra en Alvaro Y antes la lucha es larga Al sur galeano, su crey llevará Al sur galeano, su crey llevará Al sur galeano, su crey llevará Sur consciente Sur consciente Sur consciente Sur consciente Sur consciente Sur consciente Sur más consciente Sur consciente Vamos, vamos 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 ¡Gracias! Omar Córdoba, la batería Ni te imaginas la fuerza que tiene el hombre con la cabeza Que acabando con la vida se olvida de la violencia Ni te imaginas la fuerza que lleva el hombre con la conciencia Que no se rinde, que no se vende, que lleva al sur en la frente ¡Ahí vamos! ¡Muchísimas gracias!